Ahora le puedes plebes, vamos a ver si sale este corrido, está solicitado y se llama Las Trocas Marcadas Salando por ahí a la raza que anda bien, bien dispuesta y dice Un desfile de trocas marcadas, se ven empulvadas, cruzando el desierto Y como dice plebes Un desfile de trocas marcadas, se ven empulvadas, cruzando el desierto Pelo corto, muy bien equipados todos los muchachos por si hay un encuentro Van cobrando y vengando las muertes, no se olvida lo que está pendiente R5 esperando la orden, fuerzas especiales en sus posiciones Y así dice Nueve claves siguen muy presentes, grabadas en mente y eso bien lo saben Gente nueva muy bien preparada